Pues como han dicho vamos a hablar de qué opciones puede dar WordPress dentro de lo que es la docencia universitaria y lo vamos a dar Mónica y yo. Mónica es profesora de la Universidad de Córdoba, trabaja con cosas de metodología de educación y en educación patrimonial. Y ella os va a contar las necesidades que tiene y cómo WordPress se las puede cubrir y yo voy a explicar técnicamente cómo puede resolver esas necesidades. Bueno, él es mi compañero, amigo, pareja y no sé qué más, ya veremos en el futuro. Él es Juanma, diseña y desarrolla páginas web, también se dedica al marketing, publicidad y un montón de cosas más y desde hace bastantes años está trabajando con proyectos de transferencia del conocimiento de la Universidad de Huelva. Yo he trabajado durante casi 10 años en la Universidad de Huelva y ahí fue donde nos conocimos y desde entonces pues caminamos en este mundo de la mano de manera personal y también pues profesional de alguna manera me está arrastrando a este mundo de WordPress que para mí era totalmente desconocido. Yo no sabía la existencia de este mundo ni de estos encuentros maravillosos, de esta gran comunidad y del potencial que puede tener WordPress en mi mundo, en mi mundo académico dentro de la universidad. ¿Pasa la diaposición? Yo soy más analógica que digital, me estoy poniendo al día. Yo he trabajado durante casi 10 años en la Universidad de Huelva y siempre trabajamos con la plataforma Moodle. Pues Moodle, pues genial, casi todas las universidades trabajan con Moodle. ¿Qué pasa? Que de alguna manera secuestra los contenidos de manera que solamente pueden tener acceso a ellos, pues aquellos estudiantes que estén matriculados en tu curso, profesores, algún invitado, pero tienes que tener los credenciales de esa universidad para entrar, para acceder a los proyectos, a los contenidos que ahí se albergan, ¿no? Yo aparte de la universidad colaboro con diferentes entidades, con museos, con escuelas sobre todo. Formo parte también de la Junta de Andalucía en los planes y programas de proyectos de educación patrimonial, de patrimonio, de gestión. Entonces, todo el contenido que yo borcaba en la Moodle, de alguna manera tenía que replicarlo constantemente para coordinar a estos centros, para presentarles proyectos que yo hacía en la universidad, etcétera, etcétera. Juanma, cuando yo le comentaba estas situaciones mías, me decía, bueno, ¿y por qué no te haces tú una web donde puedas meter este material, ponerlo más general? A la vez también te permite crear un espacio para tus estudiantes. Y ya yo digo, ostras, ¿esto se puede hacer? Y ahí está, de alguna manera en mi cabecita el plugin de la curiosidad y del vamos a ver cómo se hace esto y cómo yo puedo llevarlo a mi terreno. Bueno, entonces, a partir de ahí empezamos a diseñar mi web, que todavía está en construcción, pero bueno, ya tiene contenido, estoy aprendiendo, soy súper nueva en esto. Pero sí que le veo un gran potencial y creo que tarde o temprano va a llegar a ser más universal dentro de las universidades, porque te ofrece un abanico infinito de posibilidades. Ya no solo como banco y gestión de contenidos, sino de transferencia de conocimiento, los profesores en las universidades nos piden constantemente para las acreditaciones que hagamos innovación, que hagamos transferencias, no solo que escribamos artículos. Entonces, de esta manera, los portales web diseñados con WordPress te ofrecen este punto. Dos vertientes. Por un lado, transferencia de conocimiento, tanto personal, porque ahí albergo yo todos los contenidos y los proyectos que yo diseño, como profesional, porque me sirve para dar mis clases. Yo cuando me he cambiado, yo he estado, bueno, hasta hace dos meses formaba parte del equipo de la Universidad de Huelva. Me han dado una plaza en Córdoba. Me voy. Me voy, firmo el contrato por la mañana y por la tarde tengo clases. Todo mi contenido está en mi Moodle de la UHU. Digo, ostras, ahora me tengo que descargar, tengo que mirar. No puedo entrar en la Moodle de la UCO porque no tengo credenciales, que ha tardado dos semanas, en darme un correo electrónico para poder acceder y crearme mi perfil. ¿Qué hago? Pues tiro de todos estos recursos que yo tengo medio colgados ya en la web y a partir de ahí voy salvando las clases. Entonces, este atropello genera en mí, personalmente, esa necesidad de hacer esta web adaptada, por supuesto, a mi campo académico. Y bueno, puedo usarlo como base de datos, de contenido y de recursos. Me posibilita publicar los contenidos, hacer esa transferencia directa. Me enriquece profesionalmente. Yo, la verdad es que cada vez tengo más curiosidad por saber, lo tengo loco al pobre, porque siempre le estoy preguntando cosas. Yo parto de cero, entonces imaginaros cómo está mi cabeza, porque además a mí me gusta mucho aprender, me gusta innovar y este mundo tiene tantas posibilidades que yo me quiero meter ahí de cabeza y tampoco puede ser, tiene que ir poco a poco. Y lo que más le veo que favorece la creación de redes de colaboración. Al yo trabajar tanto con docentes, estudiantes, instituciones museísticas y colegios, si yo tengo este espacio web en abierto, libre, donde pongo proyectos, diseño, planes de actuación, basadas en las metodologías activas, innovadoras, hablamos de situaciones de aprendizaje, del diseño DUA, y este contenido yo lo voy publicando y lo van viendo otras personas, se ponen en contacto conmigo y me dicen, oye Mónica, ¿y si hacemos? ¿y si montamos? ¿y si creamos? Vale, vamos. Ahí están las redes de colaboración. Si el contenido yo me lo guardo, por mucho que haga publicaciones científicas, que llegarán a quienes lleguen, porque eso no llega a las aulas realmente, lo hacemos para coger puntos para el currículum, no sirve de nada, no se dan estas redes de colaboración. Entonces creo que ese es el punto en el que más me motiva. Nosotros tenemos en las aulas una ratio entre 60 y 80, 85 estudiantes. Yo en Córdoba me encuentro con 85 alumnos, al final de curso, yo sin contenido propio y sin saber qué hacer con ellos. A mí me gusta levantar gente, a mí me gusta hacer actividades dinámicas, donde participen y colaboren en grupos individuales, en parejas. Aquí mi señor me ha descubierto la posibilidad que da WordPress para crear portales para hacer, por ejemplo, gamificaciones, sin que el alumno se levante de su sitio. O nos podemos ir a otra sala, pero es muy difícil movilizar a 80 alumnos en una universidad, no hay espacio, no puedes controlarlos a todos. Sin embargo, tienes un portal donde estás haciendo que ellos interactúen, y están pensando y se están moviendo de alguna manera. Entonces esto me parece muy, muy interesante. Y me gustaba mucho esta frase, me ayuda, WordPress me ayuda, porque yo trabajo desde la innovación, desde la transferencia, sobre todo, para crear y desde las redes colaborativas. Solo no vamos a ningún lado. Ya lo estamos viendo aquí, vosotros sois una red colaborativa, pero vamos, desde arriba hasta abajo. Ahora mi compi os hablará de las cuestiones más técnicas, de las que yo también voy a aprender muchísimo. Pues sobre por qué elegir WordPress. Personalmente, en los 8 o 9 años que llevo trabajando con universidades, en esa transferencia del conocimiento que se genera, he montado varios WordPress, y me parece fundamental porque es un gestor de contenido genérico, es decir, que puede servir para cualquier cosa, como bien sabéis, desde un e-commerce hasta un blog, pasando por membresías o cualquier otro tipo de sistema. Y en concreto, es lo que nos afecta a la charla de hoy, porque permite diseñar y publicar productos educativos. Siempre partimos de la base de plugin. Por supuesto se pueden desarrollar cosas a medida, pero bueno, no es la idea de hoy. Universidades que utilizan WordPress. Anoche en la cena lo comentábamos, aquí hay unas cuantas, tanto de España como de fuera, y en España menciona el caso de la Carlos III, que tiene un servicio de WordPress gestionado. Me ha parecido muy curioso que haya esa universidad, y por lo que tengo entendido, hay más que van a implantar esa opción. Con lo cual, creo que a pesar de que hay universidades que van un poco en contra del uso de WordPress, sí se le está dando un cierto espacio, un cierto reconocimiento, que es muy interesante. Luego tenemos otras universidades como la de Harvard o la de Boston, que tiene determinadas secciones de su web oficial, hechas con WordPress, incluso en el caso de la Internacional de La Rioja, aquí en España, que está hecha 100% con WordPress, aunque tiene mucho código a medida. ¿Qué temas podemos utilizar? Si tenemos un proyecto docente que queramos que nuestros alumnos, nuestros colaboradores interactúen, pueden utilizar, lógicamente, tantos temas clásicos como de bloques, en función a los conocimientos y a la implicación. Ahí os pongo dos temas clásicos que suelo siempre recomendar, el tema de Astra y Ocean WordPress. Para aquellos que utilicen Elementor, también puede ser una buena opción el tema Hello. Y en el caso de bloques, pues bueno, 2024 o 2020, lo que haya ese año, aunque en teoría serán todo variaciones solamente del archivo JSON, es decir, de las personalizaciones del tema, a grosso modo. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué tipo de plugin podemos utilizar? Pues bien, los plugins LMS, es decir, convertir lo que sería un WordPress en un Moodle, en un gestor de formación, que tiene sus particularidades, o también podemos optar por utilizar plugins específicos que resuelvan determinadas necesidades que se nos presenten. Ventajas, inconvenientes o características de cada uno de estos sistemas. En el caso de los LMS, pues tenemos lo que es una solución más integral, que nos puede responder con un solo plugin a cubrir más necesidades. Problemas que suelen presentar, que a lo mejor necesitamos un servidor un poquito más potente para poder gestionar todo ese código que tiene el LMS. Hay opciones de pago y opciones libres. Y normalmente, claro, al ser un sistema más complejo, pues requiere una configuración un poquito más compleja. Si optamos por la opción de plugins más específicos, es decir, aquellos que nos resuelvan una necesidad que queramos hacer, un escape room, un sistema de preguntas, pues hay también otros plugins que si solamente necesitamos eso, pues es lo más idóneo. El problema es que podemos encontrarnos con estas opciones. Que tenemos que conocer muchos plugins, o tenemos que saber elegir lo que es un buen plugin, de un plugin no tan recomendable. También, que podemos tener diferentes incompatibilidades al tener muchos plugins de muchos desarrolladores diferentes. Y por tanto, si tenemos muchos desarrolladores, generalmente se tiene una mayor exposición a posibles vulnerabilidades. ¿Qué plugin de LMS utilizar? Pues yo en mi caso he utilizado TutorLMS alguna vez y Lifter. Esto siempre hablo de lo que hay en el repositorio de WordPress. También está LerPress o Sensei. Si hablamos de plugins específicos, pues lógicamente aquí nos encontramos el plugin que cubra la necesidad que tengamos. Si hablamos de gamificación, para que ese alumno gane puntos por entrar más veces o por hacer una determinada opción, pues GummyPress yo creo que es por excelencia el mejor plugin que hay. Para cosas de preguntas, está Quizmaker o Chained Quiz. Este último me parece súper interesante porque permite que nosotros guiemos al alumnado haciéndole preguntas con cierta lógica. Es decir, si responde la opción A, pues que te lleve a la pregunta 4. Si responde a la opción B, a la 5 un poco el Choose Your Adventure que había antes, los libros antiguos, pero aplicados aquí a un plugin de preguntas en WordPress. Y si queremos votaciones, por ejemplo, para evaluar si ese alumnado ha sido capaz de adquirir ese conocimiento que se ha invertido en él, o sea, que se ha vertido en él, pues tenemos por ejemplo WP Polls o Pollmaker. Yo utilizo el primero y es el que más me gusta. Pero bueno, aquí siempre hay que buscar eso, mirar las características de cada uno y lo que más se adapte a la necesidad que tengamos. Si generamos contenido SCORM, esto sería ya un nivel un poquito más avanzado o porque bien lo descargamos de Moodle o queremos implementarlo, pues bueno, ahí os pongo un plugin que permite embeber, insertar todo ese contenido SCORM que se genere. El contenido SCORM es un contenido educativo normalmente. Y hay otro plugin que es súper interesante, el H5P. Tenéis en la de la WordCamp Bilbao, hay una charla que también lo detalla muy bien, que es para generar contenido educativo, por ejemplo, perdón, contenido interactivo. Por ejemplo, un vídeo donde van saliendo diferentes globos aportando información extra de lo que se ve o imágenes con puntos calientes donde podemos marcar y nos ampliar información sobre lo que se ve en ese punto de la imagen. Aquí os ya he explicado un poco lo que es el plugin H5P, es open source, lo podéis también integrar desde la página oficial de H5P, os podéis descargar los diferentes módulos si los queréis gestionar en HTML o lo que sea. A mí me encanta porque es open source, igual que WordPress, y genera eso, contenido interactivo y a mí lo que más me gusta de este plugin es que, aunque os sorprenda, es que es responsive. Muchos de estos plugins no suelen ser, o no suelen, ya sí van siendo, pero te puedes encontrar muchos plugins de todo tipo de contenido que no son responsive. Con lo cual, cuando tienes 80 alumnos en clase, no todos se llevan un portátil a clase para poder verlo en grande. Con lo cual, un smartphone, prácticamente el 100% de los alumnos lo tienen, con lo cual nos permite crear un contenido que en clase lo puedan utilizar. Otras herramientas, y aquí hemos tenido alguna risa mientras preparábamos la charla, planificación, papel y boli, lo más analógico toda la vida. Papel y boli, pizarra y tiza, pizarra y rotulador, en fin, algo que te ayude a conocer ese producto educativo que se va a generar y, sobre todo, a diseñar, que muchas veces es el problema de esto, la interactividad que va a tener ese alumno con ese producto educativo para que aprenda el concepto o el contenido que se quiera transmitir. Si queremos compartir en redes o automatizar algunos contenidos, pues bueno, se pueden buscar plugins que cubran esas necesidades o que el alumnado genere capturas y lo comparta en redes sociales. Todo esto también hay que tener en cuenta que hay que explicarle al alumnado estas cosas, que muchas veces no se les ocurra hacer una captura del móvil y luego compartirlo. Otra ventaja que presenta WordPress, los programas que nos permiten en sus propios ordenadores crear instalaciones temporales de WordPress o bien las páginas web que ya te genera un WordPress durante dos días, tres días y te permite que cada uno cree su propio producto educativo. Y si queremos un registro más técnico porque queremos ver si de verdad ha accedido o si no ha accedido o queremos evaluar el tiempo que pasa, pues lo lógico es tener un plugin de log, de registro, de auditoría, como por ejemplo WP Audit Log. Y con esto acabamos. Gracias. Gracias.